Que trabajemos todo. Eso es lo que le hace falta también a los políticos, sobre todo a los de arriba, a los grandes. Que se bajen de ahí, de sus curules, a los diputados, a esa gente que están ganando sueldo de lujo, que se bajen de ahí y que vayan allá, a la base, para que vean cómo la gente se la está comiendo. Un tubo están pasando. Entonces que bajen, pero que bajen a trabajar, no a discursear, con discursos vanos y cosas esas. Que bajen a trabajar, es lo primero. Por lo tanto, una invistación, ¿y qué fue lo que hizo Peña Gómez? Desde que salió allá a la loma, ¿qué fue lo que hizo él? Trabajar por el pueblo, trabajar por el pueblo. Entonces, esos líderes que en ese caso, pues precisamente, han marcado una historia política diferente en este país, no lo quieren, no lo quieren ni recordar. Y cuando vienen a esta fecha, mejor prefieren irse para la capital, allá, a en Chinchá, para allá y a fuñir la paciencia para allá. ¿Por qué? Porque allá en la capital es donde hacen su lío grande y bueno para ellos, única y cruzadamente. Entonces, pero menos mal que hay un grupito siempre que se mantiene fiel a esos ideales. Entonces, alabar a esa gente que sigue precisamente con eso. ¡Gracias!